Calmao, calmao Déjame que esté todo en orden Te escucho mal acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién lleva la batuta? ¿Tu mamá? El hoyo del ozono debería estar más chico O sea que es un trompo Oye, ¿quién falta? Oye, la señora Quiero caroé A ver, vamos a ver, ya Muchas gracias Oscar está A ver, yo sí estoy Ok Feña Salinas está Sí, está Edo Caroy Ah, puede que tenga razón Puede ser, puede ser A ver, vamos a otra línea Chau, amigos de los dulces Chau, que sería bonito Trae dulce, no Trae dulce Oye, trae dulce Oscar Álvarez Presente Fernando Salinas Presente Edo Caroy Parece, parece, la tendencia indica lo bueno Rafaela, muchas gracias por llamar Gracias, Rafa Hola a ustedes Besos, chau, chau ¿Quién es la persona que falta? Si no sabe, tenemos comodín del público Mira, acá dice que falta Toti Sí, puede ser Yo sé quién falta ¿Quién falta? Tu mamá Mira, maldito Caí como una quinceañera Ya Por tonto Chao Seguimos en Pongámonos Serios Seis de la tarde con doce minutos Hoy en versión dupleta Estamos atentos a lo que pasa con Donald Trump Y con Hillary No, digamos la verdad Edo Caroy faltó hoy Porque en un esfuerzo de cuarenta Los cuarenta Lo mandamos a Nueva York Para que descubriera Porque como él habla un poquito más que nosotros inglés Entonces para que hablara con Donald Trump Y ver la impresión ahí en in situ Y no estar acá como los pavos Atendiendo a los canales de televisión Que siempre, ojo, inventan Inventan No, inventan puras cosas los de canales El TVN, por ejemplo Yo no le creo nada ya Si dicen Estamos en cuatro puntos No les creo Atención, un carito al parecer Atención ¿Qué está haciendo, hijo? Está chateando ¿Qué está haciendo? Ya Oye ¿Qué estaban hablando ustedes? Estaba buena Estaba buena, feña Ya Estaba buena Oye ¿Hoy tenemos auditores que vengan a Toti con comida? ¿Alguien viene? ¿Sí? Una chica Y viene con comida, perfecto Una chica, ¿cómo se llama? Creo que viene con comida Oye, pero bueno Espérate Tenemos información de último minuto Toti, ¿cómo va Donald Trump? Va punteando ¿En qué estado fue el último que ganó? ¿En Detroit? Vota a Toti Va ganando en Detroit El comentario de Oscar Álvarez Estuvo oficiado por Tremac Tac, tac, tac Tremac Tiro de esquina Número Cuatro Con que pinta el pintor Con la pirula Porque es un depravado Pero, pero Yo he visto pintores Sobre todo en el sur de Italia No, no, en el sur de Italia En una placita que vi en la ciudad de Rimini Se estilaba, digamos, la pintura de La pintura de Pirulín Pero cuando ¿Y sabes qué hay? En los detalles Ocupaban En la brocha Rodillo Rolón Cuando se junta Cuando se junta ahí La muralla Con el piso No, y hacer la técnica de salpicado Ay, qué ¿Sabes qué? Sí Así de salpicado Es que sabes que acá en Chile Suena grotesco Porque nosotros Somos un país que no tiene La mente tan abierta Pero allá Los europeos tienen la capacidad De hacer esto lindo Y sí, es un pintor Que está ahí En la mitad de la plaza Pantalones abajo Boxer abajo Con su pilín multicolor al aire Haciendo verdaderas obras de arte Pero eso es bueno cuando El tipo estaba pintando El naufragio de la medusa En su versión Pero, pero Él es de brocha gorda Es más Mira, yo no soy quien Para andar evaluando la brocha De una persona que se dedica Nada, no voy a hablar Pero mira Normal Pero amigo La brocha gorda Allá es normal Allá es normal Decirle a un maestro pintor Me cayó Líquido de su pene Es normal Ah, mira Porque es una técnica Yo me esforcé en decir pirulín Sí, pues Digamos Por último Yo no he hecho nada Que pene biológico Pero es que por último Digamos pirulín No, eufemismo no Pero todas las palabras Tienen una carga fonética, amigo Decir Eso en la radio En este horario No me apunte con su brocha Se lo digo en todos los tonos Ya se lo dije Y hacía retratos también Maestro, me cayó Y tatuado Con el mismo Con la misma herramienta ¿Ah? ¿Sabes qué, Oscar? ¿Sabes qué? Cállate, weón Cállate ¿Qué dije ahora? ¿Por qué viniste de Mata? Y por qué Yo no vengo de Mata Pero me dijeron que por Mata Había tanto Porque mi mujer venía por ahí Me dirá, bueno Eh, ahora Cualquiera dirá Bueno, y estos que se creen Que manejan muy bien Mira No soy No soy fitipaldi al volante No, yo manejo pésimo Pero me preocupo Porque mi formación Mi formación al volante Fue de tener Pero un extremo cuidado Y respeto De verdad que esto De ver el celular Es más A toda la gente Que en este minuto Nos está escuchando Que es muy poca Porque sé que la mayoría Está en el partido Pero están mirando su celular Mientras manejan Radio Carabineros de Chile Informa Radio Carabineros de Chile Mientras maneja Choque Choque Pero no muera Sino que quede Quebrado 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 Lisiado Y que con el choque Se peguen Y se le caigan Los dientes Nomás Porque está caro Y no los cubre Ni el auge Y ni la izan Eso también Le decimos a todas Las mujeres Que van viendo Su celular En este minuto Que esperamos Que choquen Y se le caigan Todos los dientes De manera que vivan Todos los años Que les queda vida Con una muerte Con un diente Que les duela Como Cocolizo Es como Cocolizo Y Carabineros de Chile Dice a todas las mujeres Que les gusta caramelo Que lo chupen Y lo chupen Porque lo entretienen Es Caramelli Y nos vamos con el éxito Radio Carabineros de Chile Es Caramelli Álvaro Es Caramelli A todas las mujeres Que les gusta Es Caramelli Es Caramelli Es Caramelli Caramelli Oye Fabián García dice Saludos a Docaro Desde Temuco Aquí nadie te quiere Feo No vuelvas Amigo yo estoy feliz Desde una ciudad desarrollada Tengo intenciones De volver a ese lugar Oye aprovechemos Que está Luis Slimming Acá Y vamos con la sección Para la gente Que recién va Sintonizando la radio Ya excelente Entonces como funciona Esta sección Imagínate un buen Que está haciendo zapping En este minuto En la radio Y pasa por nuestra radio Y solo se queda Cinco segundos Cuatro o cinco segundos Ya Por ejemplo Un ejemplo A ver Estoy buscando la base Ya está Entonces Pongámonos serios Finalmente Si ya lo único que queda Para hacer el amor Es un bebé Bueno hazlo Pero siempre y cuando Siempre y cuando Haya comido Así es Vamos Vamos Pongámonos serios Este forense Se agarró al Tuvo sexo con su paciente Pero en su defensa El niño era donante Pongámonos serios Bueno Estábamos conversando Sobre la posibilidad De enviar A los inmigrantes En barco En containers De esos que están Botados en el puerto De San Antonio De vuelta a su país Los que están Indocumentados Yo estoy súper de acuerdo Absolutamente Y todos en el mismo Contento en encerrado Por lo tanto El Estado ya no gasta Dinero en enviar A el torneo Perfecto Pongámonos serios Mira cada vez Que las personas Comen porotos Ajá Y después Defecan encima De la gente Al otro Lo hinchan más Con Pongámonos serios Uy Ese mando El medio espinia Oye Oscar ¿Pero qué te pasa? Pero Oscar ¿Qué? Es más terrible Lo que dicen ustedes Tú vayas a la Teletón Mañana Oscar Álvarez Embajador de la Teletón Ruz 13 millones 572 977 Raya K Dijiste una buena Aperrante ¿Pero qué? No había Cero ingenio Nada Solo era ¿Cómo que no? ¿Recurriste a la caca? A la caca Y en la cara No, yo no ocupo No como a los niños De nadie Estaba muerto el niño Era lo mismo Andrea, ¿cuántos años tienes? Patricio Olivares Deja mandar tuit ¿Qué tengo? ¿Por qué? Porque queremos saber Si eres 30 ¿30? ¿Eres suegra ya O todavía no? ¿Cómo? ¿Eres suegra O todavía no? No, todavía no ¿Tienes suegros? Sí ¿Y cuántos? ¿Cuántos suegros tienes? ¿Cuántos? No, tengo mi suegra Y mi suegro Un 7 ¿Y buena relación con él? Sí, con los dos Es más Mi suegra tiene llave en la casa Ella entra a la hora que quiere ¿Eh, Paley? ¿Eh, Paley? ¿Y qué pasa si los pilla de pronto ahí? Ahí en el acto mismo Fornicando En el acto de amor Nos pilla nomás ¿Pero es capaz de unirse a la fiesta? No ¿Suegra me puede sacar fotos, por favor? Suegras bolleristas Suegras bolleristas en Chihuayante Nuevo programa de Discovery Channel Mi suegra tiene llave de la casa Ella pasa cuando quiere Pasa cuando quiere ¡Oh, suegra! ¡Oh! Me pasa la crema de manos La verdad es que yo no sabía No sabía que me iba a encontrar Con ese episodio Cuando entré a la casa ¿Episodio? 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 Nunca pensé que mi mamá Me iba a ver a Pato Pelado Nunca pensé ver a mi hijo Y a su esposa en esa situación Él estaba lamiéndole la espalda Completamente desnudo Y con los ojos blancos Y con los ojos blancos Lamento ser la suegra de esta mujer Fum, suegra No sabía que era Suegras bolleristas de Chihuayante Hiperlaxa Mi nuera Le he dicho a mi hijo Que no fornique con calcetines Pero sigue haciéndolo Me dirá que no lo haga más Sí, porque es muy mata pasiones Yo le he dicho que tomarla así Le va a dar ciática Me parece muy raro Me pareció muy raro El tamaño del pene de mi hijo Definitivamente no salió a su padre Que era un hombre dotado Hijo, me da vergüenza ¿Qué fue esa especie de pirihuy Que había ahí Moviéndose cual renacuajo? Nunca había notado Que mi hijo tenía un testículo arriba Hijo, me da vergüenza Nunca noté que mi hijo Era muy mal amante ¿Qué van a decir los vecinos de mí? Madre espollerista Madre espollerista De Chihuayante En Najío Ya Alo Alo Aló Alo Tukutu 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 Pareció como un ABC1 Un Un tukutu ABC1 Un tukutu ABC1 A ver, dale Tukutu No, pero ABC1 no soy Ah, ya. Vivo en los condes, pero no soy BS1, soy un huevo muerto de hambre. ¿En serio? ¿Pero muerto de hambre a qué punto? ¿Como Angelina Jolie? No, no tanto. Angelina Jolie dice que es muerta de hambre. No, ese sí que está muerto de hambre. ¿Cuál es su nombre, amigo? Cristian. Cristian, bienvenido a Pongámonos Serios. Hoy tratamos un tema país, como es el tema de los rompimientos amorosos. Justo, especial para mí. ¿Por qué? Y ponela Natalino, ponela Natalino acá. No, mira, ya pidieron, ya alguien en Twitter pidió una canción que ya me... Te rompió el corazón. Ah, podría decirse que sí. ¿Y qué te... te... te dieron la PLR, amigo? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? No, si no te vas a chupar que la ponga. No, pero vas a ver, hombre. Amigo. Ah. No, una que el Edo dijo que no cachá de... Ah, de Sin Bandera. No, de Río Roma con no sé quién. Ah, Río Roma con Pedro Fonsalía. Con Pedro Angel. Río Roma con Pedro Angel. No es que no conozco ninguna canción de Río Roma. ¿Me cambiaste la vida? También. Apricornio, me cambiaste la vida. Mi persona favorita. Apricornio, te cambiaré por un Géminis. Mira este cuarzo, toda la energía que nos produce. Me gustan más los virgos que tú, Leo. Muévelo, muévelo. Mira esta pluma, cómo ha limpiado mi espíritu. Pedro Angel en la casa. No, no, estaría malo. Y Zulma, también. Aquí. Y con Zulma. Hola, soy Pedro Angel. Aquí, llegando. Pedro Angel in the house. Mira este cuarzo, mira cómo se mueve. Mira este cuarzo liberando energía. Y tu péndulo, cómo se mueve. Para el lado, para el lado y para otro. Para el otro, para el lado, para el otro lado. Se mueve el péndulo. Arriba los palos santos. Tírame el péndulo aquí. Arriba los palos santos, palos santos. Pero mira estas conchistas que nos dicen lo que pasará en la semana. Cuca, cuca. Te tiro las cartas. Don Pedrito, mi hija va a pedir pega. ¿Cómo le va a ir? Pésimo porque está embarazada. Y en este país no contratan embarazadas. Pedro Angel en la casa. Uy, estamos pero febriles. Pedro Angel. Amigo. Digo. Ok, entonces. Ya, pero terminó hace poco. Cuéntale, cuéntale la copucha pa' amigo. Esta bufanda de más de 300 millones de pesos. Está rankeado. La bufanda de seda más rankeada de Chile. Esta bufanda es blin blin. Más de 500 gusanos de la seda. Usados para esto. Ya. Amigo, cuente, hable. Diga algo. Llore por último, pero manifiesta. Yo he llorado mucho, bueno, hace mucho tiempo ya he mamazano. Nos falta el mamazano. Nos falta el llamado mamazano. Maraca. Perdón, mi hija. Pero me retracto. En el concepto de la pan. Amigo, porque cuenta el tiro, cuenta el que se va a dar a la pena de penaltiro. Sí, 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 tenemos canal 9, canal 7. Dale. Dale. Todos los canales que se basan, basan su parrilla programática en puras teleseries. ¿Cuándo te patearon? Hace siete meses. ¿Ya? ¿Siete meses? Exacto, amigo. Usted ya debería estar con su vida. Sí, debería. Pero increíblemente me ha gustado Galeta porque con ella realicen muchas cosas y... No, no, que ya el tono no se nota que ya estaba hablando en serio y que te afecta medio pena. Si te va a poner a llevarte, cortamos. No, no, pero amigo, nosotros estamos aquí para contener a la gente. Para ayudarlo. Si él quiere llorar, llora. Si quiere llorar, llora. Yo te paso mis boxes para que te seguen las lágrimas. Ya, pero espérate, ¿ella te batió? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste, man? Eres muy sensible, po. Sí, es un problema, amigo. ¿Qué hice, man? ¡Una mariposa! ¡Ja, ja, ja! Como el... Al diablo con el diablo. Como el sensible. ¡Ay, llegó la primavera! No, no tanto. ¡La pasta de sol! Esa cara de... No tanto, no me era una pasta que no me pongo a llorar, güey. ¡Mi amor, te despeinaste! Pero, ¿viste esa película? Al diablo con el diablo. Muy bueno. Es para esa película. Yo recuerdo que... ¿Tú eres como el colorín pecoso? ¡Quiero ser grande! El colorín pecoso. ¡Pero quiero ser grande entero! Yo recuerdo que mi primera jala de ganso fue... Ya... Lo que hice decir es de una forma elegante. Salió súper elegante. Salió bacán. Ya, mi primer acto nanista masturbatorio fue con esa película porque en una parte, la Liz Hurley, ¿ya? Se sienta arriba del escritorio y se cruza de piernas. Sí. Y en ese... ¿Y si tú le ponías pausa ahí? Se ve el... Sí. Y como yo tenía un VHS... Podría ir cuadro por cuadro. No, oye, ahora podríamos hacerlo en Blu-ray. Pero, amigo, tenía... Era súper chico yo. Oye, me imagino. Entonces, para mí eso era como... ¡Uh! Era a lo máximo que uno podía aspirar. ¿Y ahora en Blu-ray se podría hacer? Ah, amigo sensible. Vamos. Amigo, ah, disculpe. Amigo, perdón. Perdón por ensuciar con mi acto nanista su relato, su triste relato. Ya. Queremos seguir conociendo los entresijos de su relación. Exactamente. Oye, pero ¿qué onda? Ella te dijo, ¿me aburriste o te pilló en algo? ¿Qué pasó? La aburrí en el sentido que según ella yo no me ponía las pelas, la pega y cosas así. Las pelas de repente me aburran la rutina. ¿En qué trabajas tú? ¿Pero y por qué se mete en la pega la señora? ¿Por qué no trabaja ella? No, puta, he trabajado en comida rápida, supermercada. Mía lenta. En todos lados. También. Déjalo hablar. Claro, hombre, el tipo está mal. Va siete meses. Pero mira, yo lo estoy ayudando. Weón, siete meses, psiquiatra, psicólogo, me intenté matar todo el hueveo. No, ¿de verdad, amigo? No. Sí. Enfermedito. No, no le digas así. Lo tengo mancha, weón. ¡Oh, oh, oh! Por eso te dejaron un huevón patético. ¿Sabes qué? Nunca más vas a encontrar a nadie. Oye, deja. ¿Por qué? Ya, perdón. Es más, ella va a estar pololeando con un huevón más rico que tú. No, sí está pololeando. En este momento está teniendo un orgasmo. Con tres negros. Mi mujer también. Amigo, lamento haberme puesto violento. Yo en realidad estoy contigo y quiero que salgas de esto. ¿Por qué te patearon, amigo? No nos has dicho nada todavía. ¿Qué te dije, weón? ¿Por fome? No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Había una rutina, entonces le estaba muy metido en eso. No puede ser que lo haya... Oye, oye, para, 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 para. Amigo, Edo, veña. ¿Un combayá por el amigo? Pero es que todavía no está claro por qué, weón. No, porque... No, pero si él dijo que no... Como no tenía intenciones de trabajar con todas las ganas... No tenía como ánimos para las pedras. No tenía ánimos para las pedras. Ah, estamos acá. Pero entonces a su mujer le gustaba un hombre más proactivo, con la vida, con... Pero espérate, entonces no tenía... Como no trabajaba, no tenía lucas para hacer otras actividades. No, sí trabajaba, weón. No entendí nada. Sí trabajaba. Lo que pasa es que no le ponía ganas. Y eso, la polola... A lo mejor es lo mismo porque Leo de repente falta, weón. Porque uno tiene ganas de ir a la radio. Por tu culpa terminó con la mujer. Mira, está contra ti. Ah, por mí. Está contra mí esto. Ah, pero... Sí, pero... Como hacha contra ti. Le digo contra mí. Ya, entonces tu mujer se aburrió de que no hicieras nada. Yo también estaría contra ti. Ya. Pero ¿sabes qué? Cantémoslo en combayá. Se lo merece. Porque siete meses ya que está mordiendo la... Mira, mira, yo de verdad... Pajero. Pero hombre, deja... El tipo está mal, se nota que está mal. Pajero. Pero quizás no le guste... Él quería hacer otras cosas. ¿Eres artista o algo así? No, no, pero tenía... Entonces no tenís ni una gracia, pues, weón. Eso es lo que pasa. No tenís ni una gracia para algo que te dejaste... Pero por el Oscarito, weón, ya como el hoy en vida. Siete meses, weón, y la mina ahí, weón. Te tiene ahí. Stand by, weón. Cayampa, weón. Amigo. ¿Te tiró de nuevo mucho a ti? Sí, pero no me afecta, amigo. Yo sé que no es verdad. Pero lo que es verdad es que el weón está todo cagado. Está ahí a punto de llorar. Te dejaron, te dejaron, weón, ven acá. No, pero amigo, sea más condescendiente con el cabro que no tiene ganas de hacer nada. Amigo, me disculpo. Amigo, me disculpo con lo que dije. Ahora me siento mal porque es una persona que lo está pasando mal. Y aquí nosotros festinando como si fuera una gracia que te dejaran. Yo también pasé por esto. Amigo, muchas gracias por llamar, ¿eh? Que le voy a eso. Para compartir su historia. Ustedes, tú es mucho el ánimo. Ah, qué bueno. Amigo, busque otra mujer, olvídese. Sí. Enamórese de otra mujer y punto. Hay dos por uno también. Ya, cabro. Un abrazo. Un saludo. Siete meses, amigo. Sí, oye, Clau dice algo parecido. Mira, dice así. Una vez un ex me dijo que si yo no volvía con ella, se iba a matar. Y el muy maldito todavía sigue vivo. Amigo, loca, chill. ¿Cuál es lo chistoso? Que ella... ¿Por qué tengo que explicarlo? Porque lo leíste pésimo, amigo. Ahora lo tenés que explicar. Es que me estaba riendo. Lo que pasa es que ella dijo que un ex le dijo que si no volvía con ella, se iba a matar. ¿Ella? Él. Con ella. Con ella. Él le dijo que se iba a matar. Él le dijo a ella. Se iba a matar porque si no volvía con ella. Si vuelves conmigo me mato. ¿Eso dijo? No, si no vuelves conmigo. ¿Él a ella o a él? Ah, viste, viste. Yo sabía, yo sabía. Es que ¿sabes qué? No me quedó claro. Pero si es extraño lo que dijiste. No, lo voy a explicar fuera de mi caso. No, léelo nomás, léelo. Así tal cual como está escrito. Ya hice el click y ya va muy abajo. Oye, a propósito, bajamos al segundo lugar. ¿Viste? Es que amigo, no estamos en segundo lugar. Estamos en segundo lugar. No. Eso significa que estamos comenzando a hacer tendencia. Pero estamos en segundo lugar. Bueno, ¿tú eres tonto? O te patearon. No sé si te metí. O te patearon. O te patearon. O te patearon. Oye, vamos con titulares de mierda en Pongámonos Serios. Ya. Se prende la tarde. Estamos con Luis Slimming, de invitado en el panel. Guionista, co-guionista. Ah, Bravo, de nuevo no me presenté. Creador. Maní. Actor. Vendor de café. Max Kipral. Pero hace varias cosas. Nos va a estar acompañando hoy día, no sé por qué. No, porque emociona en el marco de su... No, tenía una reunión acá con... Con la vieja. Con la vieja. Y me desocupé, me echó y ahora me vine para acá. Ah, ya, perfecto. Vamos con titulares de mierda. Araña de Rincón mordió a mamá... ¿A quién mordó? No, mírate. ¿Araña de quién? Araña de Rincón mordió a mamá de Carla Jara. Ah, sí. Pero le fue mejor que a Carla Jara que haya la muerte camisa. Me mordió a Kikacuña. Ya, oh, morro. Carla Jara envidia a la mamá. Ay, pero es que este titular no le falta nada. Nada. Es preciso. Perfecto. Viene desde su realismo mismo hasta... ...hasta nuestro programa. Y murió. Araña de Rincón mordió a mamá de Carla Jara. Mira el titular. Araña de Rincón mordió a mamá de Carla Jara. Mamá mamada. Y murió a la araña. Oye, imagina, ahí estaba grave en el hospital y nosotros haciendo... Le enviamos todas las buenas vibras a la mamá de Carla Jara. Esperamos que se recupere. No, sí, a su yerno. Kaminsky. Para de bromear a Kaminsky, no es quien me invita a su programa. Es que lo que tú me contaste me quedo pegado y no lo puedo... Oye, ¿has visto el programa de Kaminsky? No, me he invitado varias veces, pero no he podido ir. No he querido. No te he convencido, no te he quedado ánimo de ir. No, es que no me gustan esos programas. Pues ahí no le gusta a nadie. Se quita el panel como está cuando está hablando... Se cortó. Se cortó. Volvimos. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No fui yo. No me miren a mí. ¿Qué pasó, de verdad? Porque tú estás moviendo mucho las manos. ¿Tú fueron antes de ir quieto? Ya, siguiente titular. Siguiente titular. Esto no está en orden, digamos, creciente. Sí, no, 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 en creciente. Está asorzado ahí. Salta el dolar de mierda, así que ya lo mismo. Vamos, vamos, vamos. A la señora Jara, mamá de Carla Jara. Vamos por un segundo. Por orden del doctor, la fiera puso fotos en su refrigerador. ¿La fiera puso...? La de... ¡Pámela! La que de... La de ella será. ¿Fotos de quién? De ella. De su guagua, porque tuvo... De su guagua, porque tuvo guagua hace poco. De su guagua, porque tuvo guagua hace poco. Afuera, en el... Puso fotos en su refrigerador. No sé, quizás para que se conserven mejor las fotos. En el refrigerador del doctor. O le está haciendo brujería a alguien, quizás, porque ahí tú metes una foto en el congelador y le hace brujería a esa persona. Ah, ¿verdad que la Jennifer Warner la habían acusado de eso? ¿A quién le hizo la Jennifer Warner? De que haya metido fotos de famosas ahí y la tenían... ¿En el refrigerador? Sí, como en la hielera. Ah, que tenía... Que hacía magia negra. Sí. ¿Verdad? ¿Será de eso? ¿O será simplemente fotos de como recuerdas cuando uno pone la nota del cabrón chico ahí? Oscar, tú... ¿Por qué vas a tener fotos de famosos en tu refrigerador? ¿Quién haría una cosa? Jennifer Warner. ¿Pero por qué Jennifer Warner hace eso? ¿De qué? ¿De poner fotos de los famosos para que se les vaya mal? No tengo idea. No sé. ¿Y de dónde sacaste esa información tú? Luis me la dejó. ¿Yo la vi? Sí, porque Jennifer Warner lo hace. ¿De verdad? O sea, se dice, se decía, se dijo. Se dijo alguna vez. Yo la voy a preguntar hoy día. Pero búsquelo ahí en el... Ay, si Oscar es el amigo de los famosos. No, hoy día tengo grabación de teletón. ¿Es tu cariño en el refrigerador? Vamos con el tercer titular. Yendelin se puso nerviosa. No, taladra. ¿Y por qué? Yendelin se puso nerviosa. ¿Pero qué es Yendelin? Yend modelo, Yendelin. Amfit, no es que ella se... ¿Así se presenta? Ah, verdad. Cuando ella es... Cuando ella está en un desfile, es Yend modelo. Yend modelo. Cuando está bailando, es Yend bailarina. Así como la Barbie. Sí. Claro. ¿Qué Yend es? Barbie profesora, Barbie estudiante. Yendelin. Yend albañil. Claro. Yend gasfeter. Augusto Schuster compartió foto misteriosa. ¿Qué podemos esperar? Anda ahí. Pero una foto de su pele, ¿no? Blandiendo la pirula. Hacándola en gira. Blandiendo la pirula a las famosas. Haciendo el helicóptero por web también. Vea, vea, vea. Oye, Augusto. El rostro del roaming. Después del negro de WhatsApp, la pirula de Schuster es la más popular en las redes sociales, ¿no? Pero puedes creer, Luis... Del negro de WhatsApp. Luis, ¿puedes creer que Augusto Schuster vino a este programa con dos detectives de la PDI a promocionar una campaña del gobierno contra el roaming, que es mostrar partes íntimas por internet? Claro, que es el acoso mostrando partes íntimas. Y él sale ahí. Y a los meses después, la fanicuea, en primer plano, que yo lo vi. Esas son las fuentes del Peña. Pero dijo que le había mandado la foto de la pachala. De la pachala. Exacto. Viene a gusto, ¿ah? ¡Sos un grande! Un crack. Y esos fueron... Esos fueron los titulares de mierda. ¡Grande a gusto, Oscarito! No, pero de... ¿Esos fueron los titulares? ¡Esos fueron los titulares en Pongámonos Serios! ¡Pongámonos Serios! ¡Titulares del futuro! ¡Mira, pero qué bonito! ¡Mira, se preparó! ¡Mira, se preparó! En 60 años más. ¡Titulares del futuro! ¡Titulares del futuro! ¡Año 4, Epsilon Gamma! ¡El futuro! ¿A dónde salen esos fechos? ¡Del mes Miguelito! ¡Ah, un mes corto, como febrero! ¡Miguelito tiene su propio mes en el futuro! ¿Y yo no? No, así tú. Yo a lo mejor me morí. Marte en contra de la violencia de drones se desarrolla con total normalidad. La convocatoria es en protesta por la serie de televisión Game of Drones, donde se trata a juicio de los robots convocantes a cientos de drones por solo el show televisivo. Bolivia consigue una salida soberana al mar. Último cataclismo hundió por completo el norte grande chileno dejando a Bolivia. Con más de 200 kilómetros de costa. ¡Vaya solo! La vocera de gobierno, Sandy Boquita, reafirmó la voluntad del gobierno de entregar el bono Mertrull. Nuevo mes inventado por el gobierno mundial, relacionado con la nueva órbita terrestre. El bono Mertrull será de 400 Miguelitos. Titulares del futuro. Gabriel Boric vuelve a la política. A sus 70 años y luego de su polémico mandato presidencial en el 2030, Boric hace oídos sordos a sus polémicas medidas en su pasado mandato, como declarar puntarenas como la capital de Chile y revivir por neogenética a los milodones. ¿Qué es que acaso eso? Hoy declarada plaga en toda Latinoamérica. Plaga de milodones afecta el cono sur. Alberto Plaza y Pablo Herrera vuelven en forma de holograma en su único show. El espectáculo lleva por nombre Soberana Lata. Las entradas se venden por el sistema Tiquedas Dormido. ¡Ah, mira! La UEFA de hoy se transó en 789.145 Miguelitos, rey del mundo. Oye, ¿estás alto? Oye, Miguelitos. ¿Miguelitos como Lord Falkwart? ¿Ah? Miguelitos como Lord Falkwart del futuro. Ya tiene bandera, tiene mes, tiene dinero y tú. ¿Qué te parece, Óscar? Yo ya estaba muerto. ¿Ah? Yo ya estoy muerto. ¿No? Tú estás vivo. ¿Pero quién lo dice? No trascendiste. A lo mejor fue porque para el 2016 no fui al Copicú de Oro. Y de ahí todo la delacro. Eso desencadenó. Una serie de eventos. Óscarito se rehabilita, ya no ha discapacitado y pierde toda su gracia. Muere en la miseria. Y pierde los bonos. Y nadie lo encuentra tierno. Teo tierno. No, espérate. Sigue, último titular. Titulares del futuro. Año 4, Epsilon Gamma, del mes de Miguelito. Vas a ir teniendo meses. Sí, tiene meses. Miguelito te quedaba. Vamos con el titular. Te las dio. Ajá. Miguelito te las dio. ¡Maldito! La red repite impactante chiste de Óscarito de hace 50 años antes. Queda la sobrana cagada. Otra vez. Otra vez. Excelente la titular. Nos gustan las titulares. Ah, muy bien. Muy bien. Ok. Bravo. Qué manito. Bravo, bravo. Saludamos a Tic Tac con nosotros. Saludamos a Tic Tac. Deberíamos haber ido Luis Islino. Sí. Deberíamos haber ido, deberíamos haber ido Feña, Óscar. Que le gustaría nominado a su costa. No, no, no. Deberíamos haber dicho todo eso que fantaseamos con decir. En el cupigo de oro. Cuando gané el cupigo de oro, al fin gané, al fin gané el cupigo de oro y estoy acá en este lugar, donde estas viejas de mierda pifiaron al halcón. Y después lo andaban llorando y después de que lo pifiaron. Viejas de mierda. Vieja. Hipócrita. Vieja, hipócrita. Esto va para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Orgulloso de recibir este galardón. Eso es lo que pensaría, lo que realmente diría es... Trepadoras. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. No olvidaremos cuando vapulearon aquí en este escenario. ¿Ah? A Camino Vargas. Verdad. Deja de meter bulla. No, porque Salón ni se estaba haciendo la víctima. Recordémoslo. Recordemos. No, Óscar. No. Lo pifiaron, lo hicieron llorar. Y después cuando muere, ahí lo estaban llorando las viejas. La misma vieja hipócrita. Lo mataron. Vieja hipócrita. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. No podemos ir. Y es más, encima... ¡Una falsedad! Tienen una toalla con la cara de Camino Vargas y se la pasan. ¡Ya! ¡Basta! ¡Bienes agotados! Vamos a nuestros auspiciadores. Tic Tac Chile. Han cachado eso. Han cachado esos momentos lateros donde tienen que hacer horas. Sí, obvio. Los caritos, no respondió a tiempo. Sí, obvio. Más vivito. Más vivito. Más vivito, dice acá. Más vivito. Más vivo. Porque con Tic Tac sales de la monotonía de una. Yo te recomiendo para los ratos fomes, Tic Tac, diversión de frutas. Hazme caso. Hazme caso. Ok. Te voy a hacer caso. Y a ti, Feño Salinas, te recomiendo el Terry Pasión. Gracias, amigo. Sí. Para que te resulte alguna vez, digo yo. Ojalá. ¿Sí? Ja, 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 ja. Ahí está. Ahí salió bien. Entran a facebook.com slash tic tac chile y escapan de esos momentos en los que no pasa nada. Tic Tac, deliciosas, mini distracciones. Yummy. Uf. Oye, entre medio, estoy muy agradecido a la gente que ha comprado su entrada para Orgía de Nitorrincos. Estamos a punto de agotar para el martes, así que gracias, gracias, gracias. ¿De aquí después de ir cinco más? Solo dos funciones. No, de aquí hasta el otro año. Ajá. Para que te lo toquen. Roquemos al señor. ¡Viejas vacas! ¡Asesinas! ¡Viejas ociosas! ¡Diario ordinario, man! Jota, pero... ¿Apito de qué? Por eso no nos mandaron la torta, porque... Lo oficiaron, lo humillaron, lo humillaron y después... Ahí estaban llorando afuera de TVN. De todos los... De todos los... De todos los humoristas. De todos los humoristas nominados. Natalia no está. Porque si Natalia no sale mostrando la ra, no sale la cuarta. Así es. No estaba nominada al copio de oro. ¿Ah? Diario machista. Puros hombres. Basta de eso. Ya. Pero la bomba 4 es muy buena. La bomba 4 es buena. Esa es buena. Jota, madre. Muestra muy poco. Yo me río igual. No podemos ir. Ahora sí que... ¿Ah? Ahora sí que el X, el X. ¡Lléjate! ¡Corre, corre, corre! Qué barato, 30.000. Súper barato. Igual que mi taller. 29.990. Pero si lo cierras, si ahí redondeas el número... 30.000. Barato. Nos encontramos el día lunes con más... Luis Slimming, ¿quieres pasar de nuevo de tu...? Noesumordecasino.com Manden su mail, se les entregará toda la información y nada. Podrán ir al taller y podrán estar algún día ahí con él, que va a ir... Vas ahí, ¿verdad? Vas ahí, tú. ¿Qué día es? Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9. ¿De diciembre? No, de noviembre. O sea, de diciembre, claro, porque el 30... No, de diciembre estoy fuera, todo el mes. Pero podría ir... Ya, voy a la primera... Podríamos dejar grabar un capítulo acá y te vais para allá. Ya. Ya, voy a ir a... Usted también, usted también. Es paleteado. ¿Ya ha visto más tarde con el 9? ¿Ah? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Depende de cuánto se inscriban. Pero que todo tengas que hacerlo por dinero, Oscar. Amigo, yo con los aplausos no pago al hipotecario. Pero con lo de Copec ya basta. Ya lo pagaste. Pero si no... Ya lo pagaste, ya. No hay que quejarte, pues, Copec. Y más encima le llegan regalos ahora. Copec me da pena. Ábrele el regalo. Ábrele el regalo. A ver qué le llegó. Si no es regalo, es la camiseta que voy a ocupar el miércoles en la mañana para la pichanga y la teletón. ¿Va a estar en la pichanga? Sí. Oye, vinieron a auditorios a saludarnos hoy día. Es el picle. Es el picle. Amigo. De la pichanga. Muchas gracias por las cosas para comer que nos trajo. Quiero mandar un saludo. Su nombre. Mi nombre es Jonathan. Saludo al Keno, al Juan y a la tía. Jonathan, ¿cuánto? Pero eso es parte de esto. Ese es tu cutú. ¿Ese fue espontáneo? ¿Tu apellido? Mi nombre es Parra. Parra. Ahí para que los amigos lo identifiquen. Jonathan Parra. ¿Qué amigo también quiere mandar un saludo? No, un saludo no. ¿No? No quiere mandar un esconducto. Chiquillos, quiere mandar un saludo. ¿Qué quiere mandar? ¿Alguien? Y ya, bueno, mi nombre es Pablo Barca y voy a mandar un saludo a Covacin, a la empresa donde estoy trabajando, que varios amigos lo escuchan. Golazo. Golazo, ahí nos mandó. Pero no, por favor. Mataste toda la gracia. Sí, eso se paga. O sea, al final terminamos comprando esta güeya. Me llegué a embarazar. Ah, lo que está a favor es eso. Ah, lo que está a favor. Hola, mi nombre es Gianni Chávez. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que nos está escuchando ahora, Inés Ramos. A la Inés. ¿Lo escucha siempre, Inés? ¿Sí? Sí. Excelente. Saludos a Inés. Saludos a Inés. ¿Usted y Toti, no? Tampoco. ¿Qué? ¿Qué? No, Toti. Chavito. ¿Inés no es de esas señoras que trifiaron a Capirabaga? ¿Tu mamá? No, no, no. ¿Trifiaron a Mirabaga? Ni quería ir a Juan Fernández. Deja a Mirabaga. ¿Asesinas? Lo mataron. Lo mataron. Ya. Deja a la vieja paga. La sim card para ti. Pregúntale a las construcciones de... Luis Slimming. ¡Démosle, démosle, démosle! ¿Saben los llamados? Luis Slimming. ¿Saben, saben todo lo del universo? Luis Slimming. Los secretos de la vida los tiene. Slimming. 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 No, pero si para... ¿Se salió? Slimming. Forma, Slimming. Ten cuenta lo que quieres saber. Así suena como que se están riendo de mí.